Buenas nalgas, aquí estamos en un nuevo vídeo de Fortnite y os voy a explicar cómo, bueno, descargar esta skin de pack de celebración de Playstation Plus Simplemente nos vamos aquí a la Playstation Store, buscamos Fortnite, nos vamos a la página, complementos del juego Y le damos aquí a descargar, tendremos que reiniciar el juego para que podamos conseguir la skin Vamos a cerrar la aplicación, eso sí estamos, si no estamos pues entramos y ya está Y ahora se nos desbloqueará la skin, la skin y la mochila Vale, mira gente, aquí tenemos objetos comprados, canjeados, pone ahí arriba Y bueno, pues está iniciando sesión y cuando nos entre al Battle Royale o, sí, porque a salvar el mundo no creo que nos salte la skin Nos vamos aquí al Battle Royale Y bueno, aquí tenemos la skin, gracias al chat por decírmelo Y bueno, vamos a equiparnos las dos cosas para que veáis cómo es Y vamos a ir a la taquilla para que veáis cómo es la skin Bueno, la verdad es que está bastante bien, eh La verdad es que es de las mejores de Playstation Plus que han metido Todas son muy chulas, pero esta en concreto pues está guay De chicas sí que es la mejor, de chico y eso pues hay alguna que está bastante guay Tienen aquí los símbolos de los botones de la Play Y pues nada A mí me gusta, voy a probar una partidilla aunque sea Así que nos vemos y hasta la próxima Chaito